Muchas gracias, Caifanes. Antes que nada, gracias por invitarnos al programa. Y bueno, queremos invitar a todo el personal. El 30 de abril, en el Palacio de los Deportes, vamos a festejar seis años de Caifanes. Y bueno, es la primera vez que hacemos una tocada así de grande. Y queremos compartir historias y queremos compartir todo. Hay sorpresas, hay sorpresas en vivo esta noche. Y bueno, hemos recibido muchas llamadas para Caifanes. Muchas felicidades a Caifanes, de parte de Emilio García, Víctor Vázquez. ¿Es cierto que el bajista saldrá del grupo Caifanes? Pues, sigúrense que sí. ¿Por qué? Pues, porque de repente, como que me llegó la necesidad, gracias, me llegó la necesidad de hacer otras cosas, de buscar por otros lugares. Aquí, pues, como podrás ver, la camaradería es bastante buena, pero de repente a mí me nació la idea de hacer otras cosas. ¿Por qué ya no se identifica? No, 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 no precisamente es eso, sino que yo tengo ganas de hacer cosas que de repente, por lo absorbente que llega a ser Caifanes, no puedo hacer. Entonces ahora, pues bueno, dejo el espacio para que Caifanes pueda seguir desarrollándose creativamente y yo pueda también desarrollar creativamente lo que quiero hacer. No, pero por aquí nos vamos a ver, no, por aquí nos vamos a ver. Regina Mendoza, felicidades a Caifanes, Elizabeth Arroyo, felicidades a Caifanes, muchas felicidades, hablaban de seis años ya de carrera. ¿Se esperaban este éxito? De algún modo, Caifanes ha representado una nueva era, un inicio de un rock en español, de nuestro rock, de nuestra época. Pues no, nunca lo pensamos. De hecho, tocábamos porque era una necesidad de expresión y tocábamos en la calle y en foros clandestinos y donde se pudiese. Y luego entrando a una compañía disquera, bueno, tuvimos la posibilidad de conocer otro mundo, ¿no? Y eso nos dio a estar donde estamos, yo creo, y sobre todo el apoyo de toda la raza. Caifanes no se hizo solo ni mucho menos, más bien es toda una historia conjunta con todo el personal. Y no solo Caifanes, Caifanes no es el mejor grupo ni el único ahí. Somos parte de un movimiento muy, muy grande. Gracias. Son los mejores, yo yo por allá. Somos los más, pues qué será, por circunstancias los más conocidos. Y bueno, lo hemos aprovechado y nos hemos querido automarginar. Pero bueno, somos parte de una camada enorme. Habrá usted de... Y hay mucho pasado, también antes de nosotros viene mucha gente que gracias a ellos estamos nosotros aquí también tocando, ¿no? Gente como Guillermo Briceño, como Ricardo Ochoa, muchas bandas que desde los 50, 60 están haciendo rock aquí en México. Batis también. O sea que no somos los primeros, ¿no? Ni seremos los últimos, sino somos parte de algo que todavía lleva para rato. Todo un movimiento. Todo un movimiento. Y hablaba usted de historias, y son historias las que cuentan también en sus canciones. Historias bellas, historias diferentes. Bueno, pues nadie es como... Vamos a escuchar a continuación... A continuación... Debajo de tu piel. Debajo de tu piel. Debajo de tu piel. Sí, y... Y bueno, reiteramos la invitación. Sí, vamos a hacerla de nuevo. Vamos a hacer la invitación de... Como regalino. ¿Qué? No, no, no. Hacemos pública la invitación aquí del programa. Como concepto damos un par de boletos para que vayan. Muchas gracias. Unos disquitos. Muchas gracias. ¿Cuántos regalitos? Gracias. Y vamos a escuchar Debajo de tu piel. ¿Sí? Muchas gracias, de nuevo. Y nos vemos en el concierto en el Palacio de los Deportes. A las 20.30. Ahora les estoy haciendo el comercio. Los de ahí no me dejan. Es que también queríamos anunciar que vamos de gira a Estados Unidos. Vamos a estar por allá. Sí, ¿qué opinan de Pedro Infante? Queridísimo Pedro Infante, yo soy fan. Este, bueno, pues hay quienes piensan que, bueno, terrenalmente no existe la gente o que se va a un mundo diferente, pero es curioso cómo él representa esa imagen fantasmagórica aquí en la Tierra, ¿no? Y está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Está aquí. Hoy con nosotros en vivo. ¿Sí? Vamos a escuchar a Caifanes. Debajo de tu piel. Es que, bueno, sí, vamos a... Gracias. 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 Gracias.